Ya sabes las tonterías que cuenta la gente sobre la estación Rocafort. El asesino de la línea amarilla convirtió la estación en algo más que una leyenda urbana. ¿Sabes algo de lo de Rocafort? Una mujer de 70 años ha fallecido al ser atropellada por un convoy de metro en la estación de Rocafort. Yo no creo en fantasmas. Necesito saber qué está pasando. Eran números. Ahora te ha casado a ti. Cuatro de cada cinco suicidios han sucedido en Rocafort.